Mañaneros, Mañaneros llegó Mañaneros llegó Mañaneros, Mañaneros llegó Bien, volvemos al piso de Mañaneros Estamos listos para la primera comunicación que tenemos en el día de hoy a través de Skype Nos vamos a ver las caras nuevamente con Alejandro Luchessi Siempre un placer, como cada semana charlar un rato con él Ale, ¿cómo estás? Buen día Hola Ale, buen día Buen día, un gusto poder seguir hablando por la radio, por la televisión en este caso Bien, buen día un poco dolido por el fallecimiento del Rafa Pola Son colegas son personas que nos han acompañado tanto tiempo, ¿no? Claro, bueno, me imagino que te habrá entrevistado en más de una oportunidad en tu función pública también, así que muchas cosas compartidas Por supuesto Bueno Ale, vemos ahí estás con el ¿cómo se llama? con la chaquetilla en otro ámbito hoy estás en el consultorio Claro, estoy en mi consultorio estoy haciendo los controles de niños sanos el bebé sobre todo los bebés recién nacidos los que necesitan sí o sí una atención especial porque hay patologías que pueden presentarse digamos en los primeros días de vida y que el pediatra si las detecta puede promover como quien dice un futuro sin patología que se arrastre por el resto de la vida por eso la importancia de no cortar como quien dice la aceptación de las otras patologías o las otras posibilidades de presentación de enfermedades porque justamente está como todo el servicio de salud copado por lo del coronavirus y no tenemos ese pensamiento fresco que debemos tener los pediatras todos los días para poder detectar otro tipo de patologías Bien y Ale vos estás atendiendo con turnos entonces estás atiendo por la mañana con turnos en el consultorio particular y los turnos son dados con precisión o sea los pacientes me llaman por teléfono le digo 10 y 45 y exactamente es ahora para que no haya entrecruzamiento en la sala de espera con pacientes con otros pacientes y por supuesto ahora me saqué pero ando con el barrijo y con la de acetato permanentemente colocada y lo que son los medios de higiene del consultorio también Bueno a ver voy a usar una frase no muy feliz de un político argentino que dijo alguna vez estamos mal pero vamos bien ¿cómo lo evaluás vos con respecto al virus y a cómo el desarrollo que está teniendo en nuestro país y en nuestra ciudad también en donde hace rato que ya creo que hace 8 días que tuvimos el último caso positivo exactamente eso marca eso marca el beneficio y la buena acción de haber realizado la cuarentena de la forma en que se realizó y que se sigue realizando obviamente hemos notado en estas últimas 48 horas un relax digamos de lo que es quedarse dentro de la casa y ha habido más personas expuestas lo cual por un lado bueno se está contrariando la norma impuesta pero por otro lado también tiene cierto efecto beneficioso habida cuenta que la contagiosidad del virus la dispersión que tiene el virus aún en las personas asintomáticas es tal que conviene como quien dice exponer un poquito este grupo etario intermedio entre supongo los 15 años y los 55 años que hagan un poquito de salida porque ellos van a ir generando inmunidad y con el correr de los días no se van a enfermar y van a adquirir la inmunidad del coronavirus tanto sean los bebés por un lado como los pacientes ya de mayores de 65 años esos sí tienen que aún permanecer dentro de las viviendas ¿por qué? porque tienen una especial susceptibilidad por su estado inmune correspondiente a su edad y efecto vacunación el efecto rebaño que decimos los médicos que conocemos es como que teniendo junto al rebaño con inmunidad el poder de contrarrestar los efectos del ingreso de una nueva enfermedad es bastante efectivo entonces yo recomiendo por supuesto continuar cumpliendo la cuarentena usar el barbijo los medios de evitar digamos el contacto directo la distancia social el uso de la careta con la máscara de esa de plato de celulosa ¿para qué? para poder de alguna manera continuar con la actividad y justamente no descuidar otra parte que sigue cursando tal cual igual que todos los años las otras enfermedades las infecciones urinarias las patologías genitas la patología invernal estacional propia de esta época ¿no? y veo como vos me dices la pregunta muy buena la respuesta si bien hemos tenido ayer muchos fallecidos en el país pero si tú ves la escala de progresión no es como fue por ejemplo en Italia no es como fue en España no es como fue en Ecuador realmente hemos logrado como quien dice contener esa progresión astronómica que podría haber llegado de todas maneras esto todavía falta para digamos lograr el efecto de inmunización llamémosle horizontal de que las personas adquieran inmunidad y defensa y resistencia a esta enfermedad si Ale hay una se sigue probando algunas drogas paliativas ¿cómo es que se llama? ¿cómo es? renostribil no algo así ¿cómo? hidroxicloroquina es una droga que se utilizó para controlar el paludismo y es un medicamento que muy primitivo digamos casi desde el día de la era pre-antibiótica que el paludismo es una enfermedad parasitaria que también se transmite por el mosquito por el mosquito Aedes y también por el mosquito Anopheles que es el que ocupa digamos preponderantemente la parte de la India es una enfermedad bastante bastante seria el paludismo porque produce 40 días de fiebre alta el paciente es sumamente postreo y muchos de ellos fallecen acá tengo Ale disculpa el que yo te decía porque lo estaba buscando es remdesivir que es otro más moderno eso son efectivos en el sentido de que pueden evitar como quien dice tomando siendo tomados al principio de la enfermedad bien claro la persona que no tiene síntomas no se considera enfermo y no va a concurrir para que le vayan dando ese antiviral bien y una vez que el virus ingresó a la célula y que ya progresó y va ganando como quien dice etapas en el epitelio respiratorio produciendo justamente la grave enfermedad respiratoria final de las personas que fallecen por coronavirus ahí ya no es aplicable porque ya el daño celular fue producido por el virus días antes sí Ale y una cosita más perdón que te quede pregunté sería por ejemplo importante aumentar el número de testeos en personas sanas para ir como quien dice cercando la enfermedad sí ya estamos arriba de los 500 por millón tenemos que intentar llegar a los 3.000 4.000 que es lo lo aconsejado más o menos pero Ale hay otra hay otra cosa que se está usando que se utilizó mucho en Argentina que es que se va a empezar a utilizar aquí de manera experimental podríamos decir que es el plasma de personas curadas ponerle a la gente que es lo que se utilizaba para la fiebre hemorrágica argentina otra de las situaciones que puede colaborar a generar anticuerpos o a mejorar la situación de salud de un paciente enfermo mira vos que importante lo que vos dices porque justamente el suero del convalesciente es un suero sumamente efectivo es una defensa prácticamente directa contra el coronavirus claro nuestro laboratorio de la cuadricentenaria Universidad Nacional de Córdoba el laboratorio de hemoderivados fue fundado allá cuando el doctor Arturo Humberto Illia cede su pensión de presidente para la creación del laboratorio de hemoderivados mirá si es importante te digo otro hito del laboratorio de hemoderivados nuestro el descubrimiento por ejemplo de la vacuna mundialmente utilizada para la hepatitis B y justamente se logra hacia arriba a esa vacuna con el suero del convalesciente obviamente nosotros teníamos una población voy a llamar entre comillas descuidada con mucha hepatitis B a partir del suero de los convalescientes se pudo generar justamente la vacuna y hasta te diría la gama globulina específica contra la hepatitis B fue desarrollada en el laboratorio de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba y justamente ahora el suero del convalesciente es sumamente valioso porque contiene exactamente el anticuerpo formado específicamente por la persona que se curó la persona que sana del coronavirus es una persona que adquiere una inmunidad de carácter permanente que tiene en el suero de su sangre tiene la gama globulina específica para combatir el virus o sea si yo logro copiar en un laboratorio la forma de esa gama globulina dándole específicamente la secuencia de aminoácidos que debe tener generaría como quien dice un antisuero un suero específico para combatir el coronavirus y las personas enfermas ya inclusive las muy enfermas las que ya están haciendo ese periodo final de la enfermedad muy grave obviamente están graves pero hasta ahí podría ser efectivo por eso supera la acción de los antivirales de esto que hablábamos antes bien Ale por otro lado bueno se aprobó el uso obligatorio de tapabocas en Villa Carlos Paz seguramente se va a poner en práctica desde la semana que viene cuando se promulgue la ordenanza bueno cuáles son las recomendaciones que vos das desde doctor ¿no? desde médico sí es muy a ver Sofi buen día lo que nosotros tenemos que empezar a ver es que las medidas preventivas se van sumando una con otra no se contrarrestan ni se reemplaza una con otra claro el uso del barrijo ataja algo no ataja el 100% hemos visto en muchos videitos que después le pasa un aerosol y traspasa la trama pero algo frena y el barrijo personal o sea no lo vamos a pasar de persona a persona lavado adecuadamente cambiado diariamente es un gran complemento a todas las otras medidas que venimos obteniendo y yo diría en base a lo que dices que va a esperar que se promueve la ordenanza ya lo podríamos implementar porque si vamos a entrar los procesos políticos de una norma sanitaria es como que vamos a llegar a destiempo ya habría que implementarlo la concientización que hemos logrado por ejemplo de la población con el lavado de manos que antecede a esto que estamos hablando ahora es más que evidente el efecto positivo que tuvo no se obligó por ordenanza a lavarse las manos y sin embargo la población aceptó una norma se está lavando tantas veces las manos que hay enfermedades que realmente veíamos mucho en esta época del año que no las estamos viendo wow que bueno impresionante es verdad no necesitamos siempre una ordenanza algo que nos ordene sino que bueno ya lo estamos viendo importante Sofi lo que dice Ale de ir sumando las medidas de prevención digamos que tengamos el barrijo puesto no significa que podamos estar hablando a 20 centímetros de distancia hay que sostener todas las otras cuestiones la distancia social el lavado de manos taparse bien las fauces cuando uno tose o estornuda por ejemplo transitar con distancia social también no estar agotado por ejemplo vemos las personas haciendo cola en los happy pagos en los cajeros automáticos están distanciadas y bueno y eso está bien por ahí uno le da una suerte de pena porque decís la gente tiene que estar esperando a veces al frío al viento al sol y bueno eso vamos a tener que ir mejorando sin duda Ale muchísimas gracias como siempre muy interesante por favor a vuestra disposición y como siempre bueno nuestro hospital quería decir que la vacuna antigripal ahora se ha terminado por esta semana ya calculo yo estimo que la semana próxima se puede reiniciar la vacunación antigripal todos los niños entre los 6 meses y los 3 años de vida deben ser vacunados con la vacuna antigripal y las personas mayores de 65 años también deben ser deben recibir la vacunación antigripal y hay un grupo intermedio que son las personas que tienen patología crónica respiratoria o que han tenido internaciones o que han tenido neumonías severas con internaciones o repetidas veces que también deben recibir la vacunación antigripal porque eso redunda en un mejoramiento global de la inmunidad y específico contra la gripe que también la vamos a tener este año en la época invernal sin duda así es Ale muchísimas gracias como siempre te mando un abrazo grande muchas gracias Ale buen día muy interesante sí exactamente tenemos que ir a una pausa rápido así es vamos a una pausa y luego seguimos con más información vamos a ir a una pausa